¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a mostrar el iPhone 12 Pro chino. Antes de abrirlo les voy a mostrar algunas cosas que traen. Dice que trae 112 de almacenamiento pero en realidad trae 12GB. Saben que los chinos hacen un emulador y cuando tu miras el almacenamiento de Damax es lo que realmente trae. Así que vamos a ver que trae el iPhone 12 Pro, el chino. He estado revisándolo en estos días. Así que vamos a verlo. Vamos a destapar la caja aquí. Ahí está. El iPhone 12 Pro chino. Trae cuatro cámaras. En realidad les puedo decir que solo les funciona una sola cámara. Las demás están de adorno. Aquí está. Antes de descenderlo. Vamos a ver que más trae la caja. Voy a ponerlo por aquí. Papelito. Me imagino que este es el manual. Unos audífonos que los estuve mirando y son normales. No se ven tan buenos. Son regulares. Unos audífonos regulares con la entrada del iPhone. Sí. Cargador. Voy a comprar el adaptador. Trae un protector. Y me imagino que este es el vidrio templado. Sí. El vidrio templado. Este es todo lo que trae. Como les dije. Vamos a encenderlo por aquí. Este. Los chinos siempre. Te muestran. Una cosa que realmente no es. Ahí está. Les puedo decir que. Vamos ahora que enciendo. Les voy a mostrar la cámara. La cámara. De verdad que. No es tan mala. Está regular. Está bien. El teléfono de. Batería. Tiene 1000. Mega Amperios. Megahertz. No sé. Lo que. No dura mucho. La batería. Pero la cámara. Si les puedo decir que. Está. No está tan mala. Lo único que. Es igual de la moto. Lo único que les puedo decir. Es que. Miren. Vamos a subirlo por aquí. Ahí está. Vamos a buscar la cámara. Aquí está la cámara. La cámara no está mala. Si pueden ver. Tiene buen enfoque. Está bien. Lo que les iba a decir. Era que. Que. El teléfono para utilizarlo. De verdad que está bien. Normal. Si. Tiene todas sus funciones. Lo único mal. Es que si. Va a utilizarlo para. Descargar un fuego. No creo que lo mueva. No tiene la fuerza. El procesador para. Mover el fuego. Va a ser muy lento. Pero un teléfono. Pero un teléfono sencillo. Un teléfono que. Bueno. Se deja usar. Es muy bonito. Lo único que le falta es la manzanita. Como les dije. Nada más sirve una sola cámara. Trae su proctor. Vidrio templado. Vidrio templado. La batería. Si es como que. No les dura mucho. No. No les dura mucho la batería. Este. Dice que trae 512 gigas de almacenamiento. Pero en realidad. Trae. 12 gigas. Lo único que trae son 12 gigas. Nada más. Si. Vamos a ver aquí. Versión 9.0. Android. Y 12 Pro Max. Video. Fotografía. Miren ahí muy bien. 512 gigas de almacenamiento. Pero en realidad. Lo único que. Almacena son. 12 gigas. Como les dije. La cámara está bien. El teléfono se deja manejarlo. Lo único que. No es. Muy. Recomendable. De pronto. Si lo quieres. Para utilizar un juego. No. No te va a servir mucho. A ver. Lo va a poner. No. Creo que no alcanza ni a mover el juego. Pero la demás. Está bien. Si. Creo que como dicen por aquí. Para vacilar. Para meter mono. Bueno. Pero con ahí. Seguridad. Usted llega uno a un palazo. Pensando que. Que es el original. Pega una manzanita. Y un tíker. Y mejor dicho. Así que. Bueno. Aquí les dejo otro videito. Espero que me apoyen. Suscribanse a mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. We live online.